Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariela Papeletas. Soy una apasionada de lo que me gusta hacer, amo el mix media, viajar, conocer gente nueva y culturas distintas. Dicto talleres de scrapbooking y mix media. Me gustan las mesas lindas y las sorpresas, pero sobre todo amo a mi familia y guardar cada recuerdo con ellas. Por eso amo el scrapbooking y quiero capturar cada momento. Te cuento ahora cómo hice yo mi última página. Una de las formas más sencillas de romper el miedo a empezar es usar un fondo que ya esté hecho, por lo que siempre recomiendo usar los fondos de papeles viejos o reciclados, que están buenísimos. Una de las formas más sencillas de colorear es con tintas al spray, entonces ahora uso unas tintas al alcohol. De la misma manera que cuando usamos tintas al agua uso agua para aumentar la permeabilidad del soporte, en este caso voy a usar alcohol para aumentar la permeabilidad de la página a el próximo color. Le hago un spray de alcohol. Aumenta la permeabilidad de la página, entonces el próximo color ya cuando entra se expande mejor. Así que lo más importante de esto es eso, que emprendamos a manejar el tema de los soportes. Como verán, yo no le puse ni gesso ni nada, porque estamos usando tintas al alcohol. Y las tintas al alcohol no se llevan bien con gesso, así que resbalan mucho, no se secan, por lo que cuando trabajen con tintas al alcohol, siempre sin impermeabilizar la parte de abajo, o con papeles con alta permeabilidad. Normalmente estamos acostumbrados a pegar nuestros papeles con cola vinílica, pero hay otro tipo de adhesivos, por ejemplo este de Eterna, que es multipropósito, que es un adhesivo de contacto, que está pensado para trabajar sin humedades. Entonces como no tiene mucha humedad, nunca pandea los papeles, es buenísimo. También tiene otros usos, por eso se llama multipropósito. También, como bien en el flyer, si ustedes le ponen la mitad de agua, o sea ponen una gotita de pegamento y una gotita de agua, pueden convertir cualquier cosa en sticker. Está buenísimo. Es de contacto, necesitamos retirar ese exceso porque no pega más, porque tenga más pegamento, sino que pega mejor cuando está bien cubierta la superficie. Nos limpiamos las manos con alcohol, así que tampoco es tan complicado. Pero hay que hacerlo en el momento porque una vez que eso seca, de verdad es difícil de sacar. Mientras que esté celeste el pegamento, sale bien fácil con alcohol de todos lados. Lo importante ahora es que tiene que secar y quedar bien pegajosito a la mano, pero no tiene que estar húmedo. Como en una superficie blanca yo me daría cuenta porque cambia de color, en esta superficie de craft, lo que tengo que hacer es que tratar de darme cuenta a través del tacto. Ahora vamos a pegar nuestro fondo al art journal. Sin muchas complicaciones, ya está listo. No me preocupo por burbujas, por nada. Simplemente empiezo a pegar de adentro hacia afuera, como ven en el video, y con eso alcanza. La página de hoy es súper sencilla. La idea es hacer decoupage sobre papel. Mi primer tuto fue de cómo rasgar papel. En este caso esta técnica es muy conocida por las profes de pintura, por ahí no tanto para nosotras, pero para rasgar el papel y que tenga una apariencia mucho más natural en el dibujo y que no quede demasiado simétrico, que saben que yo siempre le escapo, mojamos un poquito la servilleta por donde nosotros querramos recortar el dibujito. De esa manera nos va a quedar un borde bien asimétrico, bien natural, y no vamos a romper el resto de la página por ahí que cuando la queremos rasgar en seco. Así que bueno, esta técnica es un súper tip para hacer decoupage. Como ven, yo hago una servilleta, la aprovecho un montón. Siempre que veo una que me puede servir como fondo la compro, no son caras. Es un recurso súper fácil para empezar a trabajar mix media. Así que se los recomiendo. Las servilletas siempre vienen con un doble fondo, algunas con uno simple y otras con doble. Así que antes de pegar, con adhesivo flexible para decoupage de eterna, vamos a pegar, vamos a sacarle este papelito. Van a quedar súper transparentes, entonces, ojo y a tener en cuenta que si yo quisiera poner una superficie clarita como la flor sobre algo oscuro, por ahí se va a perder el color. Así que ojo con los colores cuando estamos haciendo decoupage. Igual siempre se recomienda, pero siempre es hacer bases blancas sobre los decoupage. En este caso, es mi art journal, yo hago lo que quiero, rompo todas las reglas, pero ya se van a dar cuenta el hermoso efecto que queda porque se va a traslucir. Si estuviéramos trabajándolo sobre otro tipo de superficie, por ahí no quede tan lindo como en este caso. Lo que se hace es poner el barniz flexible por debajo, pegamos siempre despacito, como ven acá, en parte, suavecito. Este video está adelantado. ¿Ven lo que les decía? Eso que brilla arriba es el barniz para decoupage que está funcionando como pegamento y como protector. Así que ustedes quédense tranquilos que después todo lo que hagamos arriba igual se va a poder limpiar. Así queda la página ya seca, bien opaca y súper transparente las flores. Precioso. Vamos a usar acrílico decorativo premium. El color es azul talo alfa, que es un color muy muy parecido al de la servilleta, que la idea era esa. Y con la técnica del goteo vamos a romper un poquito la estructura de las letras y eso. Acuérdense que cuando nosotros hacemos esto lo convertimos automáticamente en puntos focales a estos goteos, a estas salpicaduras. Entonces les saca un poco de peso al fondo. En mis clases les explico esto como ciertas técnicas como para regular la cantidad de contenido visual que tienen los trabajos. Vamos a con yeso acrílico a hacer exactamente la misma técnica. Esto, como ustedes se pueden dar cuenta acá, lo que hace es darle un poquito de liviandad a esa página que estaba haciendo muy pesada visualmente. Porque el azul hace de contraste muy fuerte con el amarillo. Vamos a condimensionar la eterna a hacer algunos detallitos de volumen. Que bueno, no lo vamos a poder apreciar en el video, pero ya en las fotos sí. Es simplemente hacer que algunas de las hojitas de las flores resalten más que otras. Nada más, era un detallito. La idea de este trabajo es simplemente que a veces uno se queda mirando estas flores y le saca fotos y todo. Y es como que a uno no le queda la sensación de que las va a guardar para siempre. Bueno, ustedes saben que estas flores son mis favoritas. De todas maneras lo que les quería mostrar en este video es que una palabrita lo puede cambiar todo. Nosotros podemos tener este trabajo, pero sin historia. Este tipo de trabajos por ahí no dicen nada. Así que bueno, les quería contar la historia completa de cómo me inspiró este layout que lo hice mientras que acomodaba las fotos de Perú. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y ya saben, si les gustó, denle like y compartan este contenido si creen que le pueden servir a alguien más. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.